¿Cómo va a estar el clima? Alejandra, un adelanto. ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes, ya es jueves y así es, ¿cómo va a ser el clima? Continúa el frío aquí en Mexicali, lo cual no estamos nada acostumbrados. Los vientos mayores a los 40 kilómetros por hora y ¿qué creen? Posible probabilidad de lluvia el fin de semana aquí en Mexicali, así que estén bien atentos al pronóstico del clima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ahora sí estamos de regreso con toda la información del clima y déjeme comentarle que las bajas temperaturas continúan sobre todo en lo que es la masa del norte, noreste, oriente y centro de lo que es la República Mexicana. Esto también debido a lo que es el frente frío número 11, con algunos nublados dispersos, sobre todo en el noreste, afectando también con algunas lluvias que van de moderadas a fuertes. Y la masa de aire frío asociada a este frente frío número 11 favorece a evento de norte, con fuertes vientos mayores a los 100 kilómetros por hora, sobre todo afectando a lo que es el litoral del Golfo de México, también con oleaje elevado de 2, alcanzando hasta 6 metros de altura. El día de hoy se esperan tormentas de muy fuertes e intensas, sobre todo para lo que es el estado de Veracruz, de moderadas fuertes para Tabasco, Campeche y todo lo que viene siendo la península de Yucatán. Lluvias escasas solamente para lo que es el estado de Zacatecas y lluvias de moderadas con algunos chubascos aislados para casi todas las ciudades que están en el centro de la República Mexicana, como está el estado de México, Distrito Federal, Querétaro, Tlaxcala y el estado de Puebla. Déjame comentarle que aquí en Mexicali las temperaturas bastante frescas todavía, solamente alcanzamos una temperatura actual de 22 grados centígrados, siendo las 2 de la tarde con 13 minutos. Algunos nublados están haciendo presentes aquí en Mexicali y debido a que los próximos días esperan algunas lluvias aquí en Mexicali, les comentaba para el día de hoy que podríamos alcanzar 24 grados centígrados, una medida relativa de 33%, la mínima de 13 vientos con dirección al noroeste, alcanzando en este momento 14 kilómetros por hora. Les comentaba en los próximos días, mañana continuará el cielo nublado, la temperatura máxima alcanzando solamente 24 grados centígrados el sábado 23, pero es con posibilidad de algunos chubascos que comenzarán por la madrugada de lo que viene siendo el día sábado y el día domingo alcanzando 24 grados centígrados. Salud y Río Colorado, Sonora, nuestra ciudad de Hernana, cómo van a estar las temperaturas bastante similares a lo que vamos a tener aquí en Mexicali, alcanzando el viernes 24 grados centígrados, sábado 23 y regresamos el día domingo elevados con 24 grados centígrados, la mínima se mantendrá entre los 14 grados centígrados. Actualmente aquí Baja California, 24 grados centígrados, desde Rosarito llegando también a lo que es Ensenada y también para lo que es la ciudad de Tijuana. Alcanzando en Tecate 22 grados centígrados, les comentaba en los nublados que se están haciendo presentes, parcialmente nublado para La Romorosa alcanzando 17 grados centígrados, Salud y Río Colorado, 24 grados centígrados y lo que es el puerto de San Felipe, también con 24 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, pero para mañana viernes ya inicia el fin de semana y es hora de tener toda la actitud de fin de semana. Las temperaturas también seguirán frescas y les comentaba que continuarán también algunos chubascos que vienen formándose desde lo que viene siendo el Océano Pacífico, alcanzando mañana en Ensenada como máxima 22 grados centígrados, para Rosarito y Tijuana 21, para la ciudad de Tecate 24, grados centígrados como máxima, la mínima en La Romorosa 5 grados centígrados, vientos bastante elevados, superiores a los 45 kilómetros por hora y como temperatura máxima en el poblado de La Romorosa, alcanzando 19 grados centígrados, en el puerto de San Felipe 24 grados centígrados. Es un gusto ver esto con usted, recuerde tomar sus debidas precauciones y regresamos con más noticias después de un corte comercial. Y bueno, ya estamos de regreso con la información del clima para recordar que los días van a estar bastante neulados y la probabilidad de chubascos se espera, sobre todo por el día sábado la más alta, alcanzando temperaturas frescas, el viernes está alcanzando 24 grados centígrados, para el sábado 23 y para el domingo 24 grados centígrados, la mínima se mantiene en los 12 grados centígrados. Salud de Río Colorado, Sonora, temperaturas frescas, también se hace esperar, bastante similares, y la probabilidad de chubascos, sobre todo para el día sábado, alcanzando para el mañana viernes la máxima de 24 grados centígrados, y sábado 23. Baja California, como van a estar las condiciones climáticas, bastante soleado también, probabilidades muy altas de algunos chubascos en todo lo que son los estados, lo que es las ciudades de Baja California, alcanzando la nacionalidad 22 grados centígrados, Roserito y Tijuana con 21, Tecate 24 grados centígrados, La Romorosa 19, y el puerto de San Felipe 24 grados centígrados. Se quiere amanecer a mañana viernes a las 6 de la mañana con 7 minutos, y el sol se oculta a las 4 de la tarde con 44 minutos. Tome sus debidas precauciones y regresamos con más noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Elsa Cortés, es un gusto saludarnos el día de hoy jueves, ya casi viernes, pero ¿qué cree? Las temperaturas seguirán bastante frescas aquí en Mexicali, y templadas por la tarde sobre todo, alcanzando como máximas el día de mañana viernes 24 grados centígrados, el sábado 23 y el día domingo vuelve a aumentar, alcanzando 24 grados centígrados, la mínima se mantiene en las 12 con la posibilidad de lluvia, sobre todo para lo que es el sábado, empezando por la madrugada, y se mantienen los nublados como hasta el día de hoy, hasta el día lunes. Para salir recolorados son horas, temperaturas también bastante frías por la mañana y noche, y templadas por la tarde, alcanzando como máxima el día de mañana viernes 24 grados centígrados, sábado 23 y vuelve a aumentar el domingo con 24, la mínima entre 14 y 15, con la alta probabilidad de lluvia para el día sábado, sobre todo los nublados al igual que en Mexicali, desde el día de hoy extendiéndose hasta el día lunes. Baja California, ¿cómo va a estar el clima en el puerto de Ensenada? Alcanzando también bastantes nublados, y bastante posibilidad de lluvia, comenzando desde el día de hoy por la noche, en Ensenada 22 grados centígrados, Rosarito y Tijuana con 21, la ciudad de Tecate, cielo parcialmente nublado, predominante, con temperatura máxima de 24 grados centígrados, vientos bastante elevados, superiores a los 45 kilómetros por hora, para lo que es el poblado de La Romorosa, con una temperatura mínima de 5% y la máxima de 19. El puerto de San Felipe alcanzando la máxima de 24 grados centígrados, también predominante, cielo mayormente nublado. ¿A qué hora? Amanecerá mañana a las 6 de la mañana con 7 minutos, y el sol se oculta a las 4 de la tarde con 44 minutos. Que tengan todos ustedes un excelente noche y tomesos de días frecuente.